Y decía, ché, ¿es el único campeón? No lo voy a agregar aquí. ¿Ambos argentinos son queridos? ¡Ah! Somos queridos. ¿Tú eres querido? Y tengo un poquito. ¿Cómo te llamas tú? Diego. ¿De dónde vienes? De Argentina. ¡Eres argentino! No vengo de Argentina, soy argentino. ¿Eres argentino? Sí. ¿Me puedo sentar? Claro, sí. ¡Claro! ¡Diego! ¿Como Diego? Como el Diego. Como el Diego. Como el Diego. ¿Por qué el artículo? El Diego. Nosotros le decimos el Diego. Es un Coser. Es un Coser. Es un crosser. Claro. ¿Cerro? Como todos los países tienen esos crossers. Sí. Que estuvo el Diego para ser el Diego. Una personalidad tremenda. Por supuesto, eso contactado con su origen humilde. Cuando nos vimos ser un ricachón y ir conquistando, a ser alguien muy pobre y conquistar. Por supuesto, tenía sus claros, sus ondas oscuras, como todos los seres humanos. Yo vivía cerca de la casa de Maradona en Villa de Boto y sé lo mismo. Es impresionante. Es impresionante. Cualquiera. Fessy también, Fessy no soporta. Te das cuenta que no soporta. No puede vivir. Se va a una isla porque no se puede tomar un trencito. No podía estar en este tren. No, no iba a estar. Le tiene que cerrar el tren. Le tiene que cerrar el tren. En la inauguración del Mundial de Alemania, yo nunca había visto algo así. En Múnich, en el estadio, yo pronto veo una nube de cámaras y el poterrero, pero impresionante. Y era Maradona. Claro. Lo que generaba impresiones. Es el primer deportista estrella del fútbol. Como, no sé, como Roy Stone. Claro. Viste a Maradona en el estadio. No, en el estadio no, pero sí lo vi en directo. En el 90. En el 86 era muy chiquito. Tengo imágenes. Yo lo vi en el 86. En el 90 también marcó. Impresionante. Messi es mucho mejor deportista. Deportista. Pero como futbolista, como alguien que genera espectáculo, como alguien que genera... Admiración. Indosis a la hora de mirar. Y no hay duda que Maradona, eh. Maradona tenía una... Era muy creído, como un buen exponente argentino. Los argentinos son creídos. Los argentinos son creídos. Son creídos. Ah, son creídos. Somos creídos. ¿Tú cómo eres creído? Tengo un poquito. ¿Por qué no? Sí. Y bueno... Pero jugando al fútbol. Los viste a los dos, a Maradona y a Messi. Jugando al fútbol. Y jugando al fútbol. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo formación artística. Si vos lo ves bailar a los dos, Maradona es el mejor bailarín. Él era más bonito. A Bonito lo hacía más bonito. Ya de por sí, su físico era más bonito. Y su danza bolística era mucho mejor. Era como... ¿Quién es más bello jugando? ¿Valderrama o Jens Rodríguez? ¿Valderrama? Seriamente. Se paraba. Aparte ya con su... Con su luf, tac, tac. El pase, el pase a Freddy. Con el Messi. Un pase cruzado. Una belleza. Ahora, lo que sí tienen los dos, Maradona e Messi, es que hacen ver fácil lo difícil. Ah, eso sí. Lo hicimos. Ocho. El mejor gol del mundo. En eso sí. De los mundiales de Maradona en el 86. Cuando retoma el balón, se lo lleva y es una locura. Una media vuelta. Una media vuelta y arregla. Una derecha. No le saldría. Pero bueno, son su habilidad. Sí. Hay que festejarlo. Y terminamos todos cantando... Total. Yo sé que acá se empezó. La canción de La Bosca, joven. De... Muchachos. Muchachos. Yo lo viví en Perú. En el mundial. Lo vi solo. ¿Solo? Solo. Solo con peruanos y... Y casi te mueres ese día. En la final. En la final. No, en la final no. Pasaban semanas. Yo me despertaba de dormir en la noche. Me despertaba y decía, Che, ¿sabemos campeones? No lo podías creer. No lo podías creer. No lo podías creer. No lo podías creer. ¿Somos campeones? Sí. Porque vimos tantos mundiales después del 90. Sí, sí. Incluso en el 2014. En el 2014 que estábamos en Brasil, estábamos al lado. Si no salimos campeones de Sudamérica, ¿dónde vamos a salir campeones? ¿No? ¿Cómo les sucedió a ustedes en el 2002? No salimos campeones acá. ¿Dónde? En la Copa América, ¿cuándo vamos a salir campeones? Bueno, entonces nada, salir campeones. ¿Y cómo es el fútbol? El fútbol se nosotró con Messi, con todas las... Con Diego Martínez. Ah, divino. Diego Martínez, un arqueraso. También que me gustan los grandes arqueros, que también me formé con Chilabel. Ah, hombre. Con Córdoba. Claro, con Óscar. El arquero con personalidad. Con Burgo, con Mono Burgos. El arquero con mucha personalidad. Entonces, nada. Ver a un arquero como Diego Martínez me parece pendejo. Que vive el fútbol y que vive el fútbol argentino. Dale, gracias. Yo soy de un hincha de un equipo que se llama El Independiente Santa Fe. Sí, claro. El primer campeón del fútbol del campeano. Ajá. Sí. Top. Ahí se le salió uno de los argentinos que dijiste que el top es Santa Fe, ¿cierto? No, no. Y lo demás es el verdad. Yo tengo entendido que es otra cosa. ¿Cómo? Yo tengo entendido que es otro equipo. No, no. No te equivoques. No te equivoques. No te equivoques. Y bienvenido a Colombia siempre y a Zipaquina en el tren. Muchas gracias. Chévere. El Diego, el Diego, el Diego. Hablando de fútbol, en el tren, llegando a Zipaquina. ¡Suscríbete al canal!